¿Cómo se ha convertido en la Universidad de Madrid en la Universidad de Madrid en la Universidad de Madrid? Con base al trabajo que se iba realizando, trabajo propio de la misma formación, ella fue mi maestra de Historia del Arte, entonces pues a partir de ahí hubo ese encantamiento, precisamente porque ella confiaba en los jóvenes, no era yo solamente el único joven que colaboraba con ella, entonces ella tuvo el gusto, la atención de invitarme a colaborar para la fundación del instituto, y bueno a partir de ahí se desarrollaron muchísimas actividades, la fundación propia del mismo instituto que fue así una odisea, todo un proyecto cultural que ella detona en Veracruz, que yo creo que es el proyecto más importante que se ha desarrollado en los últimos años, el solo hecho de haber fundado en el estado de Veracruz 200 casas de cultura, pues eso habla del gran amor que tenía a Veracruz y a la promoción cultural en sí. El solo hecho de haber fundado en la comunidad, ese solo hecho hace que los jóvenes se acerquen a lo que se desarrolla en ese entorno social en donde están, yo creo que esa parte es el gran patrimonio que debiéramos cultivar todos, que tienes la oportunidad de tener una casa de cultura en donde puedas desarrollar todas tus manifestaciones artísticas, no solamente las grandes manifestaciones artísticas, sino que va desde el hacer un pan delicioso, de hacer un tejido extraordinario, de hacer una talla en madera, de construir un instrumento musical, de todas esas partes increíblemente maravillosas, yo creo que ese es el gran legado que deja la maestra. Ella siempre nos decía, miren, cada obra hay que darle vida, cada actividad que desarrollan hay que darle vida, no es estático el arte, el arte se transforma en cada contexto, sobre todo esa parte nos hacía ver mucho, que había que contextualizar cada obra, que había que darle la dimensión justa y correcta, porque a veces como promotor cultural o como curador en alguna obra específica, plástica o de cualquiera índole, el interés personal sobrepasa a la dimensión de la obra misma, entonces siempre nos decía, denle vida a esa parte, no mutilen, traten de enriquecer, enriquezcan el entorno, contextualícenlo siempre, y con esa autoridad moral que tenía, y con esa personalidad tan amorosa, pues entendíamos y comprendíamos ese nivel de compromiso que deberíamos tener para la obra en sí, Su amor, Veracruz, era su amor, estaba enamorada de Veracruz, de todo lo que sucediera, música, teatro, toda la actividad artística que tiene Veracruz, que es un estado con una riqueza impresionante, era su encanto, y yo creo que sigue siendo su encanto, porque Ida Rodríguez Pamploni vive en cualquier espacio en donde ella se haya presentado, en cualquier lugar donde ella estuvo, imagínate recorrer todos los municipios de Veracruz, y yo creo que no hay una sola, ningún solo ayuntamiento que no sepa de su existencia de la maestra Pamploni. Gracias.